Música Último segmento de nuestras agronoticias de hoy. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentará el borrador del nuevo fondo de indemnización contra la brucelosis ante las gremiales de productores. Según lo adelantó el Director de Sanidad Animal de la cartera, en el mes de marzo, se estaría presentando un esbozo del proyecto de ley en la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, CONASA. A través de esta iniciativa, el Gobierno pretende ampliar el alcance de los fondos a otras enfermedades emergentes y a la tuberculosis. Según se ha dado a conocer, el proyecto se surtirá del aporte de los productores de ganado de carne y de ganado de leche. Se prevé que el dinero no sólo indemnizará al productor por el envío de sus animales a faena, sino que además cubrirá los costos de saneamiento. El doctor Federico Fernández nos da más información sobre este tema desde la Dirección de Sanidad Animal. Es una propuesta que tenemos desde hace bastante tiempo, un poco también recogiendo las inquietudes de los sectores privados, que hacen justamente a minimizar o disminuir el impacto económico que tienen algunas enfermedades. Al principio, sobre todo brucelosis, pero también el tema tuberculosis, puede ser alguna otra enfermedad o campaña, enfermedades que hicimos prevalentes, de manera de diferenciar bien lo que son enfermedades emergenciales, que puedan aparecer en el país en forma de enfermedades exóticas. y bueno, esto está encarado ya a los programas que hace muchos años que están vigentes en el país y es un enfoque nuevo que pensamos darle justamente para atender a ese impacto económico que sufre el productor que tiene animales enfermos por estas afecciones, sobre todo brucelosis, también tuberculosis. Y bueno, ha sido también la voluntad política de crear unos fondos sectoriales para atender justamente estas campañas. Estamos sin duda en pleno desarrollo de la instrumentación, el diseño de lo que va a ser esta normativa y la forma de ejecución de este fondo, pero ¿cuál es un poco el objetivo? ¿Se van a recaudar los fondos de la misma forma que se hacen hasta el momento? ¿Hay cambios al respecto? Sí, la idea es obviamente crear un fondo que sea sustentable en el tiempo, de manera de poder atender esas demandas que tengamos en el futuro, porque decimos que no solamente se haría cargo este seguro de pagar los animales que se envíen a la faena, sino también atender otros costos que tiene el productor, sobre todo lo que se refiere a los costos de saneamiento. Y bueno, ese es el enfoque que intentamos darle, como dije al principio, recogiendo las inquietudes de los sectores productivos, también de la Proyección Liberal de la Ciudad de Medicina Veterinaria, que está representada en la CONASA, y después obviamente a medida que se vaya avanzando en este proyecto, lo haremos conocer de manera de recibir los aportes en ese sentido. ¿Es una referencia a los fondos que hoy por ejemplo recibe el Ministerio o aportan los productores por carne y también por leche? Sí, hay que ver cómo vamos a manejar bien esos fondos y la recaudación. Hoy en día hay una tasa que se cobra por animal remitido a planta, planta de faena, en este caso las gasolusuales de las hembras, y también por la remisión de leche a plantas industrializadoras. Entonces, digo, tengo que afinar los números, ver en primer lugar cuánto necesitaríamos previsiblemente para atender esa demanda por año, y en base a eso después proponer la manera de obtener esos recursos. Estamos haciendo referencia a una ley que sin duda tendrá diversas etapas, finalmente también el Parlamento y su posterior aprobación, pero en principio, ¿cuál es un poco el plazo que se maneja por lo menos para manejarlo dentro de los ámbitos que están juntos con los productores? Sí, esto es un trabajo arduo que tiene nuestra asesoría letrada, porque hay mucha normativa que se ha ido acumulando en los últimos años, hay resoluciones ministeriales, hay decretos y hay leyes que atender, y entonces es un trabajo de ingeniería que lleva su tiempo, pero yo creo que en el mes de marzo ya podemos tener, aunque sea un primer borrador para trabajar.